La pandemia ahora está activa por este continente. Yo soy Orvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. Hablaremos en este video por dónde pasa hoy en día la pandemia en el mundo entero. ¿Qué continente y qué países hoy están jalonando un nuevo pico de esta pandemia que no parece tener fin? En la descripción de este video te dejo el link Unirse y te invito para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Toca el botón Unirse y allí tendremos información para ti. La pandemia por COVID-19 tiene una marcha que hace pensar que su fin está bastante lejos. Algunos organismos, Organización Mundial de la Salud entre ellos, le apuestan a un año más de duración de la pandemia. Otros, con más pesimismo, hablan de una pandemia que se va a prolongar en el tiempo. Y otros más dicen que esta pandemia no terminará y su enfermedad será una enfermedad endémica. Es decir, una enfermedad de algunas regiones del mundo entero. Hoy el mundo vive una nueva ola COVID. Y esta vez la nueva ola COVID está presionada, está provocada por el continente europeo. Varias son las circunstancias que nos explican este asunto. Pero sí llama mucho la atención que tal vez la región del mundo de mayor riqueza, tal vez la región del mundo donde mayor esfuerzo comunitario para todos los propósitos tiene, la Unión Europea, sea la que hoy nuevamente, como ya lo hizo en el pasado, se constituya en el principal motor de movilización de la pandemia por COVID-19. Europa se acerca cada vez más al invierno. Con el invierno vienen consigo los cambios de temperatura. Con los cambios de temperatura vienen las enfermedades de tipo respiratorio. Nuestro sistema respiratorio es bastante lábil a los cambios de temperatura. Por ello, no es una sorpresa ni es un descubrimiento que sea el invierno quien promueve la mayor cantidad de enfermedades infecciosas respiratorias. Y otro tipo de enfermedades no infecciosas, como el asma, como la bronquitis, no infecciosa, son provocadas por estos cambios de temperatura propios del invierno. Europa se acerca cada vez más al invierno y con ello obviamente muy cerca de un pico grande de enfermedad respiratoria. Pero ello está llevando de la mano la enfermedad de COVID-19. Y entonces ahora seguramente influenza, la gripa tradicional, la gripa que se presenta episodicamente y COVID-19 hacen presencia simultánea en muchos de los países. El mundo ya tiene 244 millones de infectados, una cifra de 4.961.000 muertos. Europa tiene el 51% de su población vacunada estando inundados de dosis de vacunas. Eso no se explica. Y lo que sí se explica es una lentitud muy grande en los procesos de vacunación. El mundo, sin embargo, tiene un 37.7% de su población completamente vacunada, muy lejos del 51% y todavía mucho más lejos del 70% que es la meta inicial de todos los países. Eso explica la razón por la cual la pandemia no desaparece. La estrategia de vacunación sumada a otras estrategias debería ser suficiente para dar por terminada una pandemia. Sin embargo, hoy Europa se debate entre confinamientos y vacunación. Y muy probablemente tendrá que conjugar las dos opciones. Confinarse ante la evidencia objetiva de grandes brotes poblacionales de COVID-19 y también la apuesta a mayor exigencia de vacunación. Muchos países ya han tomado decisiones drásticas, algunas incluso contra la libertad de las personas, tratando de promover la vacunación. Entre confinamiento y vacunación veremos las grandes decisiones de los países europeos ahora que se enfrentan al invierno. Rusia hoy es el epicentro mundial de la pandemia. Pero le siguen muy de cerca el Reino Unido, Alemania, Irlanda. Y llama la atención Irlanda porque tiene al 80.53% de su población completamente vacunada. Bélgica, Rumania, Ucrania. Estos países comandan enormemente esta nueva ola COVID para el mundo entero. Ahora entonces se plantean grandes interrogantes. ¿Cuál es la razón? Una pobre vacunación, una desconfianza en crecimiento sobre las vacunas. También crece la convicción de que no ha habido adherencia en muchos países a las medidas de bioseguridad que luego de un prolongado confinamiento esas medidas han ido siendo abandonadas y con ello el aumento de personas infectadas. Definitivamente tenemos que redoblar esfuerzos en medio de un invierno. Vacunar contra COVID, vacunar contra la influenza, mantener distancias, uso de mascarillas, confinamiento de enfermos, estudio de los brotes, las personas infectadas y sus contactos. Todas ellas sumadas tienen que dar como resultado una mejor estrategia de afrontamiento para COVID-19. Y como es obvio, en la gran mayoría de los países que ya han autorizado la tercera dosis para mayores de edad y personas con inmunosupresión o de alto riesgo, también hace parte de esta estrategia de vacunación. Europa hoy se convierte en el epicentro mundial de la pandemia y esperamos, esperaremos lo que eso tiene frente a otros continentes que ahora están gozando de un mejor momento pero que seguramente esto ocasionará rebrotes en todos los continentes del mundo. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Yo me cuido, yo te cuido, todos nos cuidamos y todos cuidamos el planeta Tierra debería ser un objetivo común. Nos vemos en un nuevo video.